¡Solidia! a todas esas mamás que están buscando a sus hijos y a sus nietos. Los secretos son como una herida que no cicatriza. Germán, tenés que hablar con Lucy y con Rosa. Yo siento mucho si todo esto llega en un mal momento. Pero yo necesitaba conocer a mi padre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero dónde está, Gustavo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está fuera de juego. Y cuidado, no le vayan a sacar la roja, señor Medina. Lo normal es que te torturen. Lo normal es que aparezcan en el diario Muertos por Fuga. ¿Qué es normal? Ah, no, ¿normal qué era? ¿Qué es? Comer, ir al cine, tener una familia. Mientras la gente que no es normal desaparece, Daniela, por favor. ¿Sabés si está Gustavo? No, no, ¿por? Se fue esta mañana y no volvió. ¿Pasa algo? No. No, sí. Pasa algo. No. Che, que pasa algo y no me lo quiere decir. A извinente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. 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 No.